¡Suscríbete al canal! 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 Joder si habían bots Todos los que eran anónimos y todas las partidas que ganábamos Las ganábamos casi una vez Si, 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 tengo una teoría Si, 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 la estoy un poco Estoy intentando desarrollarla bien Con sus dibujitos y eso Pero más o menos es eso Todos los anónimos no sé qué eran bots Siempre hay anónimos Mira, ahora mira, uno ha matado uno Anónimo tres no sé qué ha matado no sé cuántos Me da a mí eso, que los anónimos son Son bots Hola, estoy aquí arriba contigo Porque yo puedo subir por las paredes, tú no Toma Llámame Chochino Parkour ¿Cuándo llego? Llámatelo todo a ti mismo, hija puta Me he metido en un agujero Me cago en la puta Me voy para arriba Me voy para el este Mierda, hay gente Pichón, 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 pichón Pichón, pichón Pichón, pichón Está todo más limpio Ah no, mira Está limpito, está limpito, no hace falta que... Ah, yo quería ir al otro lado Ah, sí, te has tirado a ti mismo Por el tirador Pues eso, yo tengo el puntería Mira, allá arriba hay un cofre Que nunca lo abren, mira, ven, ven Me cago en la puta Me cago en la puta que no muero, Fabio Bajando, bajando Voy, 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 sí Me tomo unos pedecitos, Dios mío Sí, sí, sí Paso de granada La escopeta bonilla Ah, vale, oh, sí, sí, sí Camela, camela Camela, camela No tengo un pedecito Y nos podemos lanzar aquí Con un lanzador Toma Está aquí una defensa aquí abajo Coño Abajo hay uno Ha llevado dos buenísima Está poco, ¿eh? El de abajo Mira, mira, se esconde ya Está poquísimo Tocadísimo Uno muerto Uno muerto El otro no sé Me tomo el pescado Déjame ese arma La rosa No, no, la escopeta Tienes la escopeta Tienes la escopeta, Tocha Se ha pirado, ¿eh, el pollo? Estaba aquí abajo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Dispara Cúbreme, tío Nada, que has tardado un montón Cúrame, cúrame, cúrame Ven, 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 ven Ven, ven, ven Sí, tío Desde que lo has empezado a disparar Digo, cúbreme, cúbreme Y no me has cubierto Da igual, da igual Tírate, tírate los botes No, ahora Vale Claro, es que solo queda uno, ¿eh? Solo queda un jugador, Javi Pues no te extraño Pero este arma Este tío tiene unas armas súper trochas, tío Vale, yo ya estoy Voy a buscarlo Tengo bote Queda uno solo Ya lo sé Nada, eso para huir, ¿no? O algo Ah, mira, mira Aquí hay una de esas Hostia, ¿cambiarías esto por una? Es que está escondido En una brusquita o algo Mira, lo veo, lo veo, lo veo Está medio muerto, ¿eh? Toma Pedazo tiro Pedazo tiro ¡O! ¡Eguro! ¡Eguro! ¡Gracias!